Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Galicias, compasión, miradas largas De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero ser triste esta charla Solo quiero agitar, ser yo después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y tengo que entender que pudiera haber hecho más Y hoy no nos queda más que lástima Muy buenas noches a todos Bienvenidos a Limo Moreno No todo va como quieres lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero ser triste esta charla Solo quiero agitar, ser yo después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y tengo que entender Y tengo que entender Que pudiera haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima, ya nada puedo hacer Qué lástima, se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lastima, ya nada puedo hacer Y tengo que entender que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lastima Qué lastima Qué lastima